¿Se anuló? Completamente de noche Completamente de noche ¿Casa se sintió frío? ¿Caso fue la temperatura? 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 ¿Se anuló? ¿Caso fue la temperatura? No sé qué hacer Mira, ha salido el sol Ahí viene la luz otra vez, no? Si, ahí se ve las nubes Me ve cómo se sintió frío, ¿eh? ¿Qué? Ya van pasando, ya van pasando No se ve las nubes, no se ve las nubes Ya otra vez ahí se va viendo Otra vez ya va amaneciendo No se ve lo que va a salir No se ve lo que no hay ya No se ve la lección No se ve, aquí te lo voy a pasar Ya voy a dejar el trono de la noche Un poquito de la noche ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!